Cristo es la pena, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la pena, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. De la tomada, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la pena, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. De la tomada, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. De la tomada, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es la pena, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor. De la tomada, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. De la tomada, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. De la tomada, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. De la tomada, por el que está brotando, agua de vida saludable para mí. ¡Gracias! 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 Padre, te damos las gracias. Amén, Amén. Digno eres Padre, Santo, Santo, Santo... ¡Gracias! 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 Te damos gracias Señor Jesús porque Tú eres nuestro sanador te damos gracias porque tus promesas son fieles y verdaderas te damos gracias porque todos mis hermanos y mis hermanas están orando por mí y te damos gracias porque se cumple la escritura orando los unos por los otros te amamos, te bendecimos te damos gracias estamos contentos y agradecidos de que un día más Señor podamos estar aquí dando las gracias y sabemos que no es por nuestros méritos sino es por tus méritos Señor así que Señor bendice a cada hermano y a cada hermana ricamente Padre que estemos orando por los enfermos como mi hermano Vicente esta mañana cayó enfermo el miércoles con colitis Señor y no se ha podido recuperar eres tú el Dios grande el Dios real y verdadero que tú eres el gran sanador Padre te amamos y te bendecimos y te damos las gracias y ayúdalo en esta mañana Padre si le está mirándolo Señor que tú nunca nos has dejado Señor tú siempre estás a nuestro lado te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria y cada uno de nosotros nos sentimos muy contentos nos sentimos muy agradecidos porque podemos experimentar Padre cada vez Señor que tu mano es grande que tu mano es poderosa Señor así que Señor te damos las gracias te damos la honra bendice a los hermanos que andan viajando mi hermano Jorge Rubio que se fue hacia el sur Padre con toda su familia seas tú bendiciéndole y guardándole Padre seas tú bendiciéndole los hermanos de Lanco esta mañana que ellos también Padre han comenzado la construcción y tú has estado proveyendo todo Señor te amamos y te bendecimos Señor te damos las gracias te damos las gracias Señor si nuestros hermanos de Valdivia están conectados oramos también por ellos Señor y cualquier hermano a través del mundo de los que estuvieron orando por mí esta semana Padre sabiendo que nunca 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 va a ser demasiado orar es lo mejor que tú no has dejado Padre orar los unos por los otros te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén 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 Tomen asiento mi hermano Vamos a dar gracias mi hermano porque tiempo atrás en mi corazón estuvo el pensamiento mi hermano de bueno el pensamiento mío pero no es de Dios mi hermano de poder terminar el último tabernáculo en el país en el cual Dios nos esté ayudándonos aquí tiene la foto mi hermano está muy muy chalú hermano ahí es un varón que lo estuvo construyendo en Osorno y estuvimos viendo presupuestos para contratos y yo anduve también en una empresa viendo nos cobraban 14 millones otros nos cobraban tanto mi hermano es una es una ¿cómo se llama mi hermano? ¿A? es un es una cantidad grande lo que pedían y yo le dije al hermano mi eres ¿por qué no llama a su a él es hermano de la hermana Gloria que es creyente en Osorno llámenlo le dije yo y y y veamos por cuánto nos puede salir y él nos cobró el lado de hermano para hacer el trabajo hacer tres metros de altura de bloque en en ocho y en diez serían diez veintiséis metros de bloque por tres nos estaría dando sesenta ochenta y cuatro metros cuadrados nos cobró un millón de pesos el otro me estaban cobrando doce millones catorce millones entonces el terreno siga moviéndolo hermano ya ve usted otra hay más hay parece parece el terreno hermano es un terreno blando entonces aquí yo con el hermano Héctor aprendí en terreno blando a colocar cadena abajo entonces cuando los terrenos son blandos entonces ya usted encadena y hace un paquete y ahí hay una esquina ve entonces esa esquina es la más blanda que tenemos que encontramos terreno firme a ochenta centímetros usted entiende que en ochenta centímetros con con todo este lío y este estamos hablando este sobrecimiento cuanta mezcla es y luego hubo que nivelarse al nivel de la vereda de la calle que no entró otro resto más entonces damos gracias a Dios mi hermano que ve los hermanos Dios les proveyó y el hermano mire le dije tienes que colocarte las pilas y trabajar y mire veámoslo hermano ve ahí se nota mire este solamente es cimiento no es sobrecimiento sigue hermano esos tensores son para los bloques sigue hermano ve ahí está mire hermano Carlos así que esta semana era la semana que yo iba a estar con ellos trabajando pero fue la semana más dolorosa que tuve con el cálculo hermano estuve cuatro médicos me vieron por la infección del hígado y el asunto del asunto renal y yo me quería ir a arrancar el lunes o el domingo en la tarde para el anco ponerme a trabajar con los hermanos pero me libré pero suprima acá así que damos gracias a Dios mi hermano por el trabajo que están haciendo los hermanos y y este trabajo se está haciendo hermano al hermano Mieres yo le le pagué dos años de lo que le damos al mensual para avanzar con este trabajo avanzar ahora en este tiempo que es bueno y es por eso que estaba pidiendo una ofrenda una ofrenda de construcción para iglesia y y ojalá Dios toque sus bolsillos porque vemos que está viniendo un despertar en la zona cuando ustedes vayan al paseo el 4 o el 5 apuquiñe van a ver ustedes conocieron al hermano apuquiñe ha sido un muy buen hermano para ayudar al hermano y también van a conocer hermano que ahora tuvieron que ir a un lugar no se cuanto se llama de unos cerros de unos hermanitos ancianos que estaban escuchando el programa radial eran tres y dice el hermano que no saben ellos como llegaron allá pero llegaron entonces ellos todo lo que están pidiendo es sanidad y que Dios les dé la gracia hay cosas que nosotros no las entendemos no las comprendemos a menos que la pasemos yo le decía a uno hermano es bonito predicar del dolor pero somos malos para vivir y el dolor cuando estamos viviendo el dolor queremos morir no queremos que huyemos pero nosotros sabemos que en la zona de hay otra foto hay también otro espacio entonces Dios Dios cuando veamos una obra que se está construyendo no es lo mismo que llegar a esto ¿amén? ustedes cuando nosotros llegamos a este lugar llegamos a un lugar que era así hermano y estaba con piedra girada de tres metros de frente por nueve con techo de fonola y quien le habla y buscar arena al río ripio al río para empezar a hacer algo avanzar hacer el piso el hermano ya ha hecho las murellas con usó esos esos mi hermano José Tobal usó donde corta la cuchara lo que queda el sobrante se hacían las cadenas y se hacían los pilares y no sabía la construcción pero le hacían peña y todavía yo tengo una muestra que hay del año setenta está ahí mi hermano que no le he querido botarla quizás este año que venga la bote y allá atrás tengo otra evidencia de lo que queda del año setenta cuando se construyó este lugar y hoy día lo vemos ya está aquí avanzado mi hermano y ya es una es una victoria quizás en esos años nunca se pensaba que se iba a hacer una cosa así pero Dios es el que hace todas las cosas Dios es el que no edifica por eso que a veces los hermanos las hermanas no saben comprender cuán difícil es hacer una construcción avanzar cuán difícil es juntar los dineros orar por ello y poder colocarlo en el lugar correcto amén sobre todo con terrenos que son blandos terrenos que no tienen estabilidad y aquí mismo mi hermano nosotros con el hermano Héctor Álvarez aquí atrás ya estamos como un metro haciendo los cimientos y no había firmeza y ahí fue que el hermano Héctor dijo coloquemos cadena y ahí le damos la gloria y la honra le damos la alabanza para que usted vea que una construcción si no parte bien del principio después se rompe y cuando hicimos esa construcción ya más avanzado entonces colocamos tensores para temblores en los centros para que no se partan las mezclas ahora la Biblia en 1 Corintios 3 creo que es 1 Corintios 3 1 Corintios 3 dice el verso 12 verso 12 mi Biblia dice así dos clases de ministerio y sus resultados y si sobre este fundamento alguno edificare oro plata piedras preciosas madera en hojarasca miren lo que dice la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego que dice vamos a orar padre padre te damos las gracias te amamos te bendecimos estamos aquí en tu presencia creyendo que para ti no hay nada imposible tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos cada hermano cada hermana que está aquí padre estamos contentos y agradecidos y cada hermano alrededor del mundo padre los saludamos esta mañana que tú estás edificando tu pueblo te damos las gracias en el dulce nombre del señor jesucristo amén tomen asiento yo he dicho hasta que me aburra lo diré o hasta cuando Dios me lo recuerde lo diré porque es una realidad de lo que está aconteciendo el fundamento de una construcción si no está sólido se va a romper y ese fundamento necesita cimiento sobre cimiento y luego la edificación va arriba ahora si yo hago un cimiento y un sobre cimiento no puedo llegar inmediatamente a ponerle peso arriba tengo que esperar que frague que seque un poco amén y luego empezar a edificar si no la construcción no queda buena ahora si yo hago un cimiento y un sobre cimiento y no riego eso me va a quedar harinoso me va a quedar suelto entonces si usted no le echa agua no va a fraguar bien usted dice pero ¿cómo le va a echar agua? agua hay que hay que darle alta agua ¿amén? ¿cuánto lo creen así? ¡amén! y luego usted va a encontrarse con una metáfora que el hermano José cuando se fue al sur le dieron trabajo le dieron usted solamente va a estar regando ¿cómo es? ya lo ríguelo de nuevo ríguelo de nuevo entonces hermano veía la construcción y al principio había que regarla tanto y era porque hermano veo dos tres durmiendo yo voy a estar durmiendo no ustedes por ver una construcción que se está haciendo hermano yo le hice con buenos elementos pero ¿por qué se partió? ¿por qué es tarinosa? ¿por qué está suelta? amén el constructor se pregunta le falló una parte regarla amén entonces cuando nosotros llegamos a la palabra nuestro verdadero fundamento si no está correcto un día se va a romper y el constructor aquí no es Jorge Flores el constructor aquí es el Espíritu Santo pero usted debe desear regarse porque edificado dice la Biblia en Efesios 2.20 sobre el fundamento de los apóstoles y profetas amén y luego dice la piedra principal es Jesucristo entonces cuando vemos el tiempo que nosotros estamos aquí en esta tierra ustedes tienen que lograr entender y ver por qué por qué tantos matrimonios rotos tantos matrimonios mi hermano aún del mismo mensaje rotos y vemos también otra cosa porque vemos hoy día gente nueva duran un tiempo y están rotos porque vemos mi hermano matrimonios que nos da pena me contaban una historia de un varón que él su esposo tenía dos amantes y él eran tres como entiende usted esa esa historia como entiende usted que un hermano joven se va a la cárcel por su manera de ser no ser más serio y a los tres meses la esposa ya está con otro como puede ser que jóvenes aquí en la iglesia fallen y caigan es porque el fundamento no está correcto lo cree pero mire dice y si sobre este fundamento voy a leer el de antes del 5 que pues es Pablo que es Apolo servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que cada uno concedió al Señor pero mire lo que dice la escritura yo planté Apolo regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento y el que planta y el que riega son una misma cosa aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor porque nosotros somos colaboradores de Dios amén y y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios amén dice Pablo conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada mire yo como perito arquitecto puse el fundamento o sea esta mañana tiene que haber un buen fundamento en su vida tiene que haber un buen cimiento amén ayúdanos mi Dios amén y otro edifica encima pero cada uno mire como sobre edifica amén nuestro verdadero fundamento es Jesucristo amén luego venimos nosotros y tenemos que mirar que vamos a edificar sobre ese fundamento amén ¿cuánto dicen amén? amén entonces cuando entramos en Cristo la palabra y entramos en la parte más dura que hay en esta hora que son los matrimonios amén la parte que más me han hecho sufrir a mí son los matrimonios y son los jóvenes solteros y las jóvenes solteras yo para mí gusto para mí entender personal no puedo captar a veces no puedo entender como un joven como una señorita caen tan fácilmente estando dentro del mensaje no tengo cabida porque yo estando en el mundo Dios me avisó que fuera a un lugar y me parara y yo llegué a ese lugar y me paré y me dijo espera aquí yo no era creyente yo sentí algo que me dijo pide permiso al inspector y andate me fui y me paré tenía 17 o 18 años me paré y ahí esperé yo no sé no me oye hermano no me preguntan cómo porque no se los podría explicar tienen que creerlo pero me paré en Radal en Radal con Alcino creo que es y ahí estuve esperando y cuando veo a mi futura novia con la que quería casarme la veo que viene conversando con un joven y usted ah ya lo sé eso ya por mar estamos hablando pero cuesta vivir y luego ahí estaba quieto y ve a su muchacha con la que usted quiere casarse que luego siguen por Rodal a llegar a San Pablo y luego se toman de la mano y usted sigue caminando sigue controlándose llegan a caderal con con Radal y se están besando usted yo digo estas palabras yo vengo del mundo entonces ¿cuánto más nos va a cuidar aquí? Si Dios me cuidó allá en el mundo entonces fui donde la señora Carmen tenía llaves de la casa para llegar le dije a la señora Carmen aquí está su llave si algo le pasa a su hija yo no quiero ser responsable entonces yo me explico en esta hora que estamos viviendo miro el mensaje un profeta avergonzado dice que el pecado subió ocho veces más pero también veo otra cosa de lo que Dios está haciendo en usted pero también miro en esta hora que los jóvenes están muy despabilados no oran a Dios para que Dios los llene y miran y quizás alguno de ustedes aquí vio la película de José que hasta la irán por la televisión que José tenía principios había sido enseñado en un hogar cristiano y había y había tenido mi hermano en ese hogar cristiano un papá y una mamá que siempre están hablando de la escritura están hablando de la palabra y José tenía respeto no importó que fuera la mujer de Putipal que lo deseara que quisiera estar con él pero José respetó a su amo a su y paró y aunque lo acusaron él cayó no habló y fue a la cárcel yo este ejemplo lo he puesto siempre hermano José aunque vio mi hermano a María crecerle su cuatita y él sabía que no había estado con ella y entonces para que no los mataran a ambos él quiso irse ¿cuántos creen en lo que estoy diciendo? lo leímos pero vivir lo que cuesta la verdad rey misericordia perdona mi Dios ayúdanos Señor amén no sé esto que cuesta vivirlo imagínense José mi hermano José ¿cómo se llama? se iba a casar con María pase para acá déme la mano ya tenía palabra con con su suegro que se iba a casar con ella y luego un ángel baja ahí al al pozo de Nazaret y Dios la ha escogido y después José ve que va creciendo y sabía que él no él había tenido respeto a la palabra estaba respetando su palabra por eso que su señor profeta dice cuando usted se casa es cuando usted dice sí aquí aquí ellos respetan la palabra y es lo que pasa hoy día que no se respeta la palabra por eso que dice la escritura mi palabra es vida yo 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 piense usted José mi hermano José no era no era un soltero era un viudo piensa en José mi hermano naturalmente José era un hombre que ya su cuerpo estaba acostumbrado a a a estar junto con con su esposa pero con todo la respeto mi hermano más que su sexo más que su cuerpo más que su deseo había algo mayor y eso es lo que yo no veo aquí en algunos porque estoy cansado de decirle mi hermano que sin el sello del Espíritu Santo no nos vamos el único que puede sujetarnos mi hermano es el Espíritu Santo el Espíritu Santo es mayor es mayor que todos nosotros puede dice como dice una escritura que un corito que dice mi hermano así ah dice que es mayor hermano ese eso es una parte de la escritura mayor es el que está en nosotros que está en el mundo ¿por qué está diciendo eso? porque mayor es Dios y si Dios te preestinó el es mayor amén amén hermano a la miro ¿dónde está? el hermano la miro es un joven que llegó al lado mío de 12 años y le va a testificar amén la reina digno el Dios le bendiga hermanos la verdad es que pararme aquí al frente de ustedes no es fácil para mí pero hermano me pidió que les compartiera un poquito como Dios me trajo hasta este lugar así que aquí estamos en obediencia espero no no aburrirles yo sé que la mayoría de ustedes me conoce, saben que vengo destacada y es eso lo que quiero compartirle, cómo llegué hasta aquí, cómo Dios hasta aquí por gracia me ha guardado y me tiene con mi esposa, mis hijos, parado al frente de su palabra. Yo quiero testificarle hermanos que, bueno, el mensaje llegó a destacada en el año 86 aproximadamente, siendo yo un niño adolescente tal vez de 12 años aproximadamente. Y bueno, en esos años yo me mantuve al lado de mis padres creyendo este mensaje, tal vez no con una experiencia, pero me sujetaba y ahí estuve siempre al lado de ellos. Jamás tuve intenciones de venirme a Santiago. En mi infancia fui un niño bastante tímido y no deseaba venirme a Santiago, menos establecerme aquí. Pero Dios tenía otros planes para mí. Recuerdo una vez conversando con mi hermano Juan Carlos, que fue a pasear para allá, él me dijo, Peñita, me dijo, ¿algún día se iría a Santiago usted? No, le dije que Santiago no es para mí. Pero bueno, como les dije, Dios dijo otra cosa y aquí estoy, pues ya hacen 23, 24 años voy a cumplir acá en Santiago. Entonces me quedé ahí al lado de mis padres y después se me dio la oportunidad de venirme a Santiago para terminar mi enseñanza media, ya que allá tuve algunos problemas en mi estudio. Pero mi intención era venir a Santiago y terminar tal vez en ciencias a media con alguna carrera técnica y yo regresaba al campo. Pero no fue así. Ese era mi deseo. Dios dijo otra cosa. Me vine a los 18 años a Santiago. Me abrieron las puertas de su casa a nuestro hermano Rafael Soto, nuestra hermana Sara. Con ellos viví un año mientras terminaba cuarto medio. Y bueno, terminé cuarto medio y Dios siguió haciendo lo que Él quería para mí. No me regresé al campo. Me quedé acá, empecé a trabajar y bueno, y por gracia en ese tiempo Dios me ayudó y me pudo mantener congregándome en este lugar. Viví con ellos, luego me fui a Maipú donde una tía, un par de meses, hasta que me establecí en un trabajo y luego me independicé. Ya empecé a arrendar un lugar y después de eso me fui a vivir al trabajo que actualmente todavía tengo, que ya llevo más de 20 años trabajando en ese lugar. Y bueno, en todo ese lapso por gracia y misericordia quiero dejar bien en claro eso, que si estoy en pie hermano ha sido solamente la gracia de Dios. Porque como joven en su tiempo, viviendo solo un par de meses, tuve batallas, todavía hubo niños que me atrayeron, pero Dios me guardó. Nada más que fue la gracia de Dios. Entonces, bueno, dentro de eso, al venirme a Santiago, yo a mi esposa la conocí allá en Estacada, ella fue a vacacionar para Estacada. Era muy amiga de la hermana María, esposa del hermano Cañete. Como ellos después se fueron a Estacada, entonces ella también viajaba mucho a Estacada. Al venirme a estudiar aquí, estudié ahí en Recoleta. Por eso, de signo de Dios, ella vivía relativamente cerca de donde yo estudiaba. Entonces nos topábamos habitualmente al salir yo del liceo. Así que bueno, ahí empezamos a conversar. En ese momento no había una atracción. Pero bueno, como nos topábamos mucho, empezamos a hacernos más amigos. Tal vez en más de una ocasión nos topamos en el bus para venirnos para acá en Recoleta. Y empezamos a tener una amistad. Luego ya se nos veía que conversábamos mucho. Tal vez en mí ya empezó a nacer algo. Nunca vi en ella algún interés hacia mi persona. Así que por lo mismo yo dejaba de mirar y a lo mejor empezaba a buscar por otro lado. Porque viviendo solo, la verdad es que yo ya quería a alguien a mi lado. Me había propuesto humanamente un plazo y bueno, hasta que un día tuve la oportunidad de conversar con ella y me confirmó que sí en ella había un sentir. Dentro de eso orábamos y bueno, comenzamos un compañerismo. Tuvimos cuatro meses en compañerismo y luego cuatro meses de novio. Ella vivía sola, ella arrendaba en un lugar y yo vivía sola. Entonces, la verdad es que es un pensamiento mío. Yo pienso que dentro de este mensaje de la juventud, sobre todo cuando ya somos, a lo mejor, un poquito ya mayor, independiente, creo yo que los compañerismos no debieran, ni los noviagos no, debieran ser muy extensos. Esa es mi opinión y fue lo que yo experimenté. Porque a medida que pasa mucho el tiempo, uno empieza a tomar más confianza con la persona. Ya hay una necesidad, uno empieza a sentir que ama a esa persona y bueno, y el diablo también va a estar presto ahí para hacerlo caer. Ahora, por gracia, como les dije a un principio, por gracia y misericordia de Dios, Dios nos guardó a nosotros. Como vivíamos solos, nunca nos podíamos juntar en una casa. Yo no podía invitarla a mi casa, ni ella a su casa. Entonces vivíamos juntándonos en algún parque, en alguna plaza. Y aún así, bueno, la misericordia siempre nos guardó. Sí, reconozco que a medida que íbamos avanzando, íbamos entrando un poquito más en confianza y tal vez muchas veces yo principalmente a lo mejor quise propasarme, a lo mejor en hacerle un cariño, pero ella colocaba sus frenos. Y bueno, es verdad que Dios nos guardó, nos libró de caer y pudimos vivir lo que un profeta nos enseñó. Vivimos un compañerismo, sin besarnos, luego un noviazgo. Y bueno, ya los ocho meses de noviazgo, Dios nos permitió casarnos. De eso ya 20, vamos a cumplir 21 años en este abril que viene. Y de verdad que estoy muy agradecido por todo lo que Dios me ha concedido. Mi esposa, mis hijos, tres varones. Sé que no he sido el mejor esposo, el mejor padre, pero por gracia aquí estoy en pie y reconozco que le amo y que quiero serle fiel cada día más. Entonces ya cuando estaba aquí en el tabernáculo, sentado aquí un día, me pidieron que empezara a colaborar en la sala de la cinta que estaba ahí en ese rinconcito. Así que yo empecé a colaborar aproximadamente a los 19 años ahí con la cinta, ayudarle al hermano Omar Santibani que era el encargado en ese entonces. Así que, bueno, así ya dentro de la etapa de compañerismo y noviazgo que comenzamos con mi esposa, también empecé a colaborar aquí en la iglesia. Y allá atrás en la puerta, en ese entonces estaba trabajando nuestro hermano Sergio Salinas. Él, como la mayoría a lo mejor de los ancianos de este lugar, saben que en algún momento él empezó a perder su vista y ya veía muy poco, había parado en la puerta, entonces un día me sacaron de acá también para que fuera a pararme ahí al lado del hermano Salinas y le colaborara. Yo fui y me paré y luego, cuando llegó alguien más, me vine a sentar. Al siguiente culto vine y me senté. Me volvieron a sacar y ahí ya me pidieron que me quedara fijo ayudando al hermano Salinas. Mi intención, obviamente, jamás fue venirme a Santiago buscando algo en qué colaborar. No, yo quería estar sentado y recibir su palabra. Así que, bueno, así fue como seguimos avanzando nuestro compañerismo con mi esposa, noviazgo. Luego colaborando también aquí en el ministerio. Más o menos 19, 20 años fue cuando yo ya empecé a colaborar ahí en la puerta. Y enseguida ya, Dios nos bendijo, planificamos fechas para casarnos con mi esposa. Y, bueno, ya eso fue un día 23 de abril del año 95. Pero antes, como consejo, por lo que está comentando nuestro hermano ministro, que de verdad es lamentable y duele ver cómo nuestra juventud muchas veces toma tan liviana lo que un profeta nos enseñó. Yo quisiera compartirle de eso y decirle que oren al Señor y que, sobre todo, cuando haya atracción entre algún joven con una señorita, oren y, bueno, que él le va a impedir que puedan conversar, pero siempre hacerlo de una manera prudente y no andar buscando lugares solitarios. Porque, como le dije anteriormente, también el diablo no se va a quedar a brazos cruzados esperando de que uno haga algo y no hacerlo caer. Yo lo experimenté, yo lo viví y sé que fue Dios el que nos guardó nada más. Y la prueba estuvo en que cuando nos casamos con mi esposa, hicimos una invitación porque el deseo era casarnos en esta cada. Y hicimos una invitación abierta a la iglesia para allá. Y fue maravilloso ver el respaldo que tuvimos de parte de ustedes, de la congregación. Sé que a lo mejor la mayoría de ustedes no estaba en ese entonces. Pero de ese grupo que había en ese año, que fue el año 95, fue muy maravilloso ver el esfuerzo que hicieron los hermanos. Tener que pagar un bus porque se contrataron buses para ir y estuvieron allá acompañándonos. Entonces, de verdad, yo vi la mano de Dios en todo. Antes de eso, también quiero compartirle cómo Dios nos bendijo con nuestra casa. Antes de casarnos con mi esposa, andábamos, ya tal vez teníamos fecha para casarnos, empezamos a buscar un lugar donde vivir. Y teníamos un dinero en el banco, estábamos ahorrando. La gran parte también era de ella. Yo tenía ahorrado, pero en menos cantidad. Y bueno, lo juntamos y lo dejamos en una cuenta de ahorro para la vivienda. Y llegamos a juntar en ese entonces un millón de pesos. Y bueno, empezamos a buscar lugar donde irnos a vivir, donde postular alguna vivienda. Y la mayoría era lejos de aquí del tabernáculo. Y nosotros de verdad que queríamos un lugar aquí cerca de la iglesia. Así que conversé con Mano Flores y que él no sabía de alguna casita que vendiera, tal vez. Y estábamos en eso cuando un día mi cuñado, que está aquí presente, conversó con mi esposa y le dijo que él disponía de hasta un millón de pesos más para emprestarle si nosotros quisiéramos comprar una casa. Porque como él ya sabía que nosotros nos queríamos casar, entonces él había sentido en su corazón ofrecerle eso a mi esposa para poder adquirir una casa hasta dos millones de pesos. Uno que disponíamos nosotros y uno que nos facilitaba. En ese entonces teníamos reunión los días domingo en la mañana y en la tarde, nos congregábamos. Había un grupo de hermanos que venía en la mañana y otro en la tarde. Yo habitualmente venía en la mañana, pocas veces me quedé en la tarde. Pero ese día nuestro hermano Carlos Busto me invitó a su casa a almorzar para que volviéramos a reunión en la tarde. Y fue ahí donde me quedé para reunión y, bueno, como es Dios moviendo todas las cosas, al finalizar la reunión un hermano se acerca a mí y me dice Hermano, la mira usted que se va a casar. Hay un hermano que vende una casa por aquí cerca. Y lo ubicamos, que era el hermano Germán Vera, que vendía su casa aquí en Renca al otro lado. Fuimos a ver su casa, la tenía, estaba desocupada, la había arrendado un tiempo, así que estaba en mal estado, muy mal cuidada. Pero en sí la casa es sólida, buena casa. Y cuando le pregunto yo cuánto vendía esa casa, me dijo que la vendía en dos millones de pesos. Entonces, cómo no agradecer a Dios que fue él en todo, en todo, dando a nosotros. Así que, vimos la mano de Dios una vez más con nosotros, confirmando todo. Y antes de casarnos, nosotros nos casamos en abril del 95 y en febrero del 95 ya teníamos nuestra casa. Así que, bueno, y era el deseo de nuestro corazón vivir cerca de la iglesia. La verdad es que nos demoramos 15 minutos caminando de la casa hasta aquí. Así que, feliz, agradecido de todos los tratos y todo lo que Dios ha hecho conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Sé, como les dije del antito, que todavía hay mucho, mucho que falta en mí. Sobre todo mis hijos, ellos me conocen, mi esposa, como siempre el ejemplo que pone el hermano Vicente. Pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos cuál es el cristiano que tiene aquí al frente. Y lo mismo en mi caso, sé que para mis hijos no ha sido fácil, he sido un hombre gruñón, bañoso, de un carácter que todavía no lo controlo bien. Pero aquí estoy confiando y creyendo en que Dios en algún momento va a completar esa obra. Así que, bueno, agradecido de Dios por eso, como Dios nos guardó siempre con mi esposa, Dios nos protegió. Y, bueno, como les dije también anteriormente, principalmente a los jóvenes, señoritas que están en este lugar, no es fácil vivir un compañerismo, no es fácil vivir lo que un profeta nos dijo. Sobre todo en este tiempo, a lo mejor 20 años atrás era un poco más fácil. Actualmente es más complicado todavía. Pero aún así Dios sigue siendo Dios y Él les puede ayudar y dar victoria. Respétense, ámense y pongan de su parte, de esa parte de cuidarse, de no andar en lugares solitarios. Y serán recompensados, hermanos. Pero Dios, de verdad, cuando nos casamos con mi esposa, una de las pruebas de ese cariño, de ese aprecio de la congregación, ver que llegaron dos buses prácticamente llenos a esta casa con hermanos de este lugar, fue tremendo para nosotros, hermanos. Ese respaldo, más que tal vez de mi propia familia, tal vez no teníamos tanta familia natural, pero así estaba la mayoría de esta congregación. Y de verdad que fue maravilloso para nosotros, maravilloso. Así que eso es más o menos lo que puedo testificarle, hermano. Cómo Dios trabajó aún no teniendo en mí el deseo de venirme a Santiago. Y aquí estoy, pues ya ahora ya no tengo intenciones de regresar a Santiago. O sea, al campo, perdón. Ya me establecí acá y creo que con todo mi corazón que el lugar que él tenía para mí era este lugar. No era esta cadá. Y a lo mejor de repente hemos pensado con mi esposa a futuro, si salir de acá de Santiago, primero debiéramos tener una respuesta netamente de Dios. Jamás daría un paso de retirarme de este lugar sin que Dios me dé una confirmación o una respuesta o me dé la salida. Porque estoy cierto en eso, que este tabernáculo era el lugar que Dios tenía para mí, mi esposa y mis hijos. Así que eso es, hermano, más o menos lo que les puedo compartir, cómo Dios trabajó todos estos años. Hasta aquí estoy en pie. Amo a mi esposa. Y es otro consejo que tal vez puedo darle a los jóvenes, a los recién casados. Rieguen esa plantita en su matrimonio. Yo una vez escuché a un varón de una denominación y me gustó eso y lo he tomado para mí porque creo que las cosas buenas hay que tomarlas. Él decía, en ese entonces cuando yo le escuché en una predicación a él, decía que llevaba ocho años de matrimonio con su esposa. Y él decía que cuando él se casó con su esposa, el amor que sentía por ella era lo máximo que podía sentir como hombre hacia su esposa. Y decía que al pasar los ocho años que llevaba en su matrimonio, se había dado cuenta que en ocho años el amor que sentía en ese entonces por ella no era nada al que sentía en esos ocho años de matrimonio. Y yo lo he experimentado, hermano. Yo lo he vivido así. Y deseo cada día en lo espiritual primeramente amar a Dios con todo mi corazón y que ese amor cada día crezca más. Pero así también en lo natural que es importante en el matrimonio, principalmente como les digo a los matrimonios jóvenes. Que el amor riegue en esa plantita y que ese amor vaya creciendo. Y yo lo he experimentado, hermano. Yo amo a mi esposa y la amo mucho más que cuando nos casamos. Sí, ese amor ha crecido. Lo he vivido de esa forma. Así que como consejo también a cada señorita, a cada joven. Nuestro hermano David Busto que está recién casado. Sé lo maravilloso que es estar recién casado. También me decía delante, se me acabaron las vacaciones. Yo ni eso tuve, no tuve vacaciones cuando me casé. Volvimos de nuestra luna de miel con mi esposa y tuve que seguir colaborando a Artiro. Así que dichoso él que tuvo un par de semanas para estar sentado ahí al lado de su esposa. Así que bueno, eso es mi hermano. Lo que le puedo compartir y como consejo y amemos a Dios en primer lugar. Que él nos ayude, que nos dé la fuerza para orar, para esforzarnos. No es fácil, no es fácil. El diablo no se queda tranquilo en que uno tenga intenciones de buscar de Dios. Él siempre va a poner una y otra traba. Pero aún así lo importante es que en el corazón uno sepa que ama a Dios y el deseo de no soltarse de él y seguir adelante hasta que él venga. Y le reitero esa parte natural porque de verdad es lamentable escuchar o ver de matrimonio o jóvenes que aquí de repente no viven conforme a lo que un profeta dijo. Les entiendo que no es fácil, es muy difícil, muy complicado, pero no imposible. Un profeta lo vivió por gracia y misericordia. Yo sé que hay más hermanos que lo han vivido, pero como estoy yo aquí adelante, por gracia y misericordia de Dios, yo pude vivirlo, pude experimentarlo. Dios en ese aspecto, pudo cumplir esa parte en nosotros. Llegamos al altar sin antes habernos besado con mi esposa. La verdad es que ni siquiera en el altar nos besamos. Después nos dimos un beso secreto. Nada más. Igual alguien abrió la puerta y nos pilló, así que no pudimos hacerlo a sol. Así que eso hermanos, para todos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que les siga fortaleciendo. Y sigan adelante principalmente la juventud, dentro de eso incluyo a mi hijo, que también está pasando sus batallas. Y deseo como padre que él también pueda pararse como un verdadero creyente. Y es el deseo para todas nuestras señoritas y jóvenes de este lugar. Oren al Señor y busquen para que Dios le dé la persona correcta, porque eso también es importante. No es cosa de que a lo mejor yo me siento atraído por una persona y listo, me lanzo por eso, no. De una u otra forma buscar, tal vez tirar un vellón y tener la confirmación de que esa persona es realmente la persona que Dios tiene para mí. La persona que predestinó por el resto de mi vida, porque eso es lo que nos enseña la palabra, hasta que la muerte no se pare. No por un mes, no por un año, ni diez, ni veinte años como estoy yo en este momento. Yo deseo hasta que Dios venga por nosotros, seguir adelante con mi esposa. Y para eso, en primer lugar, no soltarme de la mano de él. Sí, eso es mi deseo. Así que eso es lo que les puedo compartir, hermano. Mi experiencia, cómo Dios me trajo hasta este lugar, cómo Dios trabajó conmigo. Cuando ya viví independiente, Él me siguió ayudando, cuidando, hacer bien las cosas. Pero en todo, quiero reconocerle una y otra vez, hermano, que en todo, solamente ha sido la gracia de Dios, sosteniendo. Méritos propios, no, no los tengo. Y obviamente pedirles la oración, que me sigan ayudando, para que Dios complete esa obra en mi vida. Eso es mi hermano, Dios les bendiga. Amén. Estamos contentos. Amén. Entonces, puede usted examinarse, nosotros que venimos de Egipto, los que han llegado, mensaje, que hay un Dios que puede cuidarlos. No es casualidad, mi hermano, es un Dios real y verdadero. Si nuestro fundamento no está correcto, yo creo que nuestro fundamento, cada uno de nosotros lo hemos tenido siempre. Lo que pasa es que Dios nos habla y nosotros desobedecemos. Porque Él prometió ser el guía. Yo no sé si a usted le habrá pasado que Dios te dice, no hagas eso y usted va, lo hace. Entonces, ¿quién es el que te puede hablar cuando el pastor no está ahí? Porque el verdadero pastor es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, Él te habla ahí. Por eso el hermano quizás nunca la tomó ni de la mano a nuestra hermana, ni la besó. Porque sabemos que el tacto, sabemos que el beso, hay sexo y un siervo en esta edad nos aconsejó que nos cuidáramos esas cosas. Y no lo dijo por decirlo, porque él lo vivió. Él dijo, me pueden acusar aquí todos. Pero yo cada niña, aún cuando salió con una niña, con dos amigos y dos niñas, o sea, dos niñas y un amigo más, y fue a comprar el CK Asunto, el AOS parece que fue. Y cuando volteó la cabeza, vio que la amiga que él deseaba la vio fumando. Ya entró en pánico. ¿Usted entiende, hermano? Y ojalá me entiendan a mí. Nosotros somos parte de esta Biblia. Por no decirle, no parte, sino somos el complemento de toda la Biblia. Porque Moisés predicó una parte, Malaquías predicó otra parte, Pedro cumplió esa parte, Pablo cumplió esa parte, pero nosotros venimos aquí en el tiempo del fin a darle cumplimiento a toda la Escritura. Pero ahora, los que tenemos que darle cumplimiento, el diablo trabaja full. Y es porque no somos, no acatamos esa voz sensible que no habla. Yo creo que todo aquí, no hay ni uno que se escape, no me puede decir que estando aún en el mundo, sentía algo que lo precavía. Pero no lo hacíamos. Usted mirá, hermano Flores, puede contar experiencias enormes, cada uno tiene su experiencia. Estaba trabajando ahí en Cerrillo, en una parte que hacía así, hermano, 30 metros, se movía todo el panizo, el agua, y yo cegando totora. Y si pisaba mal, me hundía, y un día vengo las manos llenas de de savia, y voy a, era el primer día que llegaba ahí, y voy a alabarme, y me dice una voz, date la vuelta. Y yo, pero, date la vuelta. Le di la vuelta y me alaba. Y por ese lado, en donde está la parte más honda, hasta animales habían caído y se habían perdido. Entonces, uno, uno, no se explica allá en el mundo, y aquí ahora. ¿Sabe usted el accidente automilístico que tuve yo fue por culpa mía? ¿No fue culpa de Dios? Dios me dijo, anda y echa benzina en tal bomba. Yo dije, no, esta me queda más cerca. El 82. Ah, dije, yo doy la vuelta aquí en rosa, porque, o sea, perdón, doy vuelta aquí. y eso fue todo, hermano. Mi razonamiento me costó cinco años de sacrificio, hermano. Cinco años, hermano, que viví, pero al, uy, hermano, no le puedo decirle. pero por desobedecer una voz, la voz de Dios. Hasta me iban a meter a la cárcel, hermano, porque esa vez llevé a un joven que lo habían, lo habían, lo habían apedreado. Hermano, quiero decirle, mi hermano, nunca usted desobedezca a la primera voz, porque esa primera voz no te va a llevar al mal. La segunda te va a sacar fuera. Si tú fuiste predestinado, siempre habrá una primera voz. que te va a llevar al bien. Siempre habrá una primera voz que aunque no tenga nada, esa voz te va a decir, no, no es cierto. Quédate tranquilo. Aquí, yo he visto en estos cuarenta y tres años, miles de hermanos que han fallado y aún conociendo hermanos al setenta y dos, nada más porque ellos se cayeron más y no escucharon la primera voz. y empieza hermano la tripe de la naturaleza. Voy a estar terminando hermano. y escuchan la voz del razonamiento. y el razonamiento mi hermano cuando este no está sellado entra ahí adentro y el razonamiento lo lleva a fallar. la voz del razonamiento le hace ver que están bien. Le hace ver que están sellados. No, no, si tú no tienes que hacer nada. No, no, es que ese flore vive predicando carne. No pica nada de misterio. el razonamiento te lleva a fallar. Amén. ¡Uy! El hermano que me predicaba a mí estuvo altos años aquí. El razonamiento le hizo ver que sus hijos no eran de él. Que su esposa no era de ella. Y la pudo dejarla votada y dejó un hogar votado con nueve ¿nueve? Nueve hijos el mismo que me predicó a mí el mensaje. El mismo que Dios lo utilizó para ir con paciencia a esperarme. Amén. y así yo le voy a contarle de cada cosa que han sucedido porque la gente no acepta no escucha la primera voz y cuando este corazón no ha sido sellado entra el razonamiento entra el cuestionamiento entra las preguntas y respuestas necesita que este corazón esté sellado por Dios porque si no está sellado por Dios no está sellado por Dios en cualquier momento cualquier razonamiento lo va a sacar fuera necesita estar sellado por Dios Amén 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 Año 75 vino picando el hermano Coleman con nuestro hermano Galtona yo tomé todos sus mensajes los anoté año 80 invité al hermano Lebrón del movimiento y a varios hermanos hermanos aquí año 83 hermano Jorge me llama que viene el hermano Chacón predica condiciones para el avivamiento 84 85 viene el hermano Lebrón predicando contrario a lo que ya se había predicado y mirando la escritura y mirando los profetas mirando todo lo que el profeta había dicho ya venían con un pensamiento para ir colocando a un hombre hermano 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 ¿cómo se llama? Lebrón bueno usted me está predicando la estatura y la estatura un profeta de la edad según Pedro dice que comenzó en fe nacer de nuevo porque usted me habla de amor fraternal que amor fraternal lo cubre todo que amor estamos igual que los pentecostales la sangre lo cubre todo no hermano si está bien y me están dando vuelta a la pirámide le hice varias preguntas y él fue un gran predicador que se paró aquí también a predicar y después fui a verlo y ya ya no me contestó las preguntas porque si no hay no hay un nacimiento y dígame usted ¿a dónde a dónde llegaron al hermano coleman a considerarlo como un profeta mi hermano como uno que un apóstol nada más porque la gente no nace de nuevo nada más porque la gente mi hermano hermano quiero que me entienda usted mi hermano la gente no llega a experimentar que este corazón esté sellado con el Espíritu Santo no llega a experimentar lo que nos dice Efesios lo que nos dice en el mensaje la brecha que cuando cuando Dios sella el corazón el diablo queda sellado acá afuera el razonamiento ya no puede entrar porque lo sobrenatural no se puede razonar lo sobrenatural no se puede conjeturar como yo voy a conjeturar ustedes van a razonar una experiencia que Dios me dio a mi hermano ustedes no la han visto nunca la vivieron porque fue para mi pero ahora si esa experiencia es real en mi tiene que haber cambio pues dice si usted me dice que reciba el Espíritu Santo ve aquí lo que a donde lo va a llevar si ese Espíritu Santo lo está llevando si usted dice que recibió el Espíritu Santo y estuvo orando y tuvo una tremenda experiencia y se lo lleva a la iglesia lo lleva a amar malos hermanos no a criticarlo entonces estamos bien lo lleva a hablar más bien del hermano lo lleva a hablar mejor del enemigo es porque significa que esa persona ha recibido el Espíritu Santo porque ejemplo en esta edad Dios nos dio un profeta nos dijo la gente la gente nos dice que no hay diferencia entre el amigo y el enemigo y él nos vivió esa parte yo digo usted y yo podemos vivirla porque Dios es grande Dios real es verdadero pero años atrás mi hermano yo tuve un jovencito aquí en la iglesia dos jóvenes y uno de ellos era homosexual y había y había vivido con muchos varones y empezaba a arrepentirse y me dijo ¿qué hago para hermanos? vamos ahora aquí en la oficina pero mira no te aconsejo que lo haga en la iglesia un día lo aguantó más lo dijo la iglesia lo dijo a la iglesia mi hermano yo creo que la gente se asusta mi hermano el espíritu carnal que tiene ya al hermano no lo saludaban en manos de aquí mismo un ministro que tuve en la casa le dije yo esta comida la hizo tal persona y este chico era homosexual no quería comer hermano ¿y sabe por qué? porque en nosotros todavía existe mucho legalismo y cuando ese ministro no quiso comer ¿por qué no me dijiste que? y ay 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 entonces cuando usted va a un restaurante ni sabe lo que come ni sabe quién lo preparó y cuando alguien le dice la verdad se escandaliza con razón dijo ¿cómo dice mi verdad? ¿o se escandaliza? a veces muchas veces nosotros por ser franco nos escandalizamos porque no somos reales vivimos bajo ¿cómo se llama? envueltos en un velo que nadie lo descubre lo que somos podemos ser reales hermano amén ayúdanos Dios mío por eso ayuda padre viste usted viva manos doctorado no viva escondido ahí está atrapado amén está atrapado amén ráiga lava y limpia padre santo ¿cómo usted va a salir adelante? se hace una cosa y dice otra cosa está atrapado entonces ese 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 hermano ministro se escandalizó hermano y yo dije uuuh y lo viéramos picar en el púlpito hermano es una maravilla entonces a veces no somos reales son más creyentes ficticios que reales igual que yo le dijera a usted que no discuto con mi esposa ah que se le acuerda que maravilla y si le digo eso usted se escandaliza es la verdad como lo están mintiéndole una de las cosas que ha costado más con mi esposa es con genial el carácter yo espero que algún día yo o ella lleguemos a una pero no hemos llegado hermano aunque diga lo que diga no podemos escondernos tenemos que ser reales no podemos vivir camuflados porque camuflados no estamos matando a sí mismos entonces por razón cuando usted venga a reunión venga tal como es y cuando usted allá afuera sea el mismo que está aquí no hayan cambios porque esos cambios se van a notar entonces Dios es maravilloso Dios es grande Dios es real por eso que nosotros estamos en esta hora viendo si el fundamento suyo y mío no está correcto es porque tarde o temprano se va a quebrar si si mi fundamento de mi casamiento fue carne si mi fundamento de mi casamiento fue Jesucristo hay una gran diferencia porque cuando mi fundamento es Jesucristo y en Jesucristo está mi fundamento está mi parte sólida y yo me caso yo nunca voy a engañar a mi esposa porque mi fundamento es Jesucristo y aunque tenga la atracción porque trabajé más de 20 años con mujeres para barrio alto y algunas se me acercan en bebedor recién levantada y se acercan aunque esté la atracción porque no podemos decir que no hay atracción uno tiene que seguir clamando amén pero con todo está mirando el fundamento amén porque si no hubiera atracción seríamos derrolados amén amén cuánto lo creen cuánto le damos la gloria le damos la honra he tomado en esta primera reunión a mi hermano la miro como uno de los hermanos que viniendo del viniendo del mundo o viniendo de campo y viniendo de la ciudad a vivir o viviendo solo él pudo siempre quedarse del lado de la palabra amén después le seguiré dando testimonio de otros hermanos para que ustedes miren y observen y vean que la palabra es real la palabra no ha fallado somos nosotros los que fallamos y no nos podemos escandalizar cuando si en nuestro medio hay un hermano una hermana con sida tenemos que estar creyendo que Dios es el sanador pero a veces no se puede decir porque somos más legalistas que creyentes estamos viviendo bajo un mundo de Sodoma y Gomorra y años atrás aquello tuvo un matrimonio que ambos venían con sida y su niño también venía con sida nunca se los dije a ustedes porque ustedes no tienen capacidad para sobrellevar tienen más capacidad para criticar que para perdonar tienen más capacidad para hablar que orar la gran falla de muchos aquí es que esta rodilla la usan muy poco para orar y la gran falla de muchos de aquí que esta lengua la usan más para criticar y hablar y no orar amén así que nos damos gracias a Dios por mi hermano Damián usted cuánto tiempo lleva conociendo el mensaje hermano casi dos años mi hermano hermano Abraham dice que con dos años nuevito y ellos se van a casar en febrero en marzo en que fecha 5 de marzo me tienen que acordar hermano en mi cabeza hermano Marce va a casar 19 de marzo wow van a andar cerquita y mi hermano Rocha se va a casar este sábado 23 con mi hermana Viviana damos gracias a Dios porque vamos a tener a nuestro hermano Gastón Guevara de Nicaragua va a estar llegando el viernes y nuestro hermano Belisario Navarro viene con toda su familia y le he pedido a mi hermano Tito si los puede recibirlo y me dijo que ningún problema mi hermano así que mi hermano donde está ah ya está mi hermano Tito viene a estar preparando para recibir que ellos vienen son say en total y yo no quiero tener mucha bulla en mi casa amén así que Dios le bendiga mi hermano y ojalá ojalá que si me queda más tiempo de vida podamos vivir la palabra amén porque aquí es la palabra la que tiene vida amén me decía mi hermano mire y va a poder estar con nosotros el jueves cuatro hermano si yo muero entonces ustedes no hacen nada no siguen adelante entonces si el jueves cuatro o cinco hermanos de aquí iban a viajar a ese lugar y mandé un aviso que estaban todos invitados pero a gente que le guste el campo que le guste cocinar a leña que le guste dormir en el suelo no es para gente santiaguina no es para gente de gato de chalet que le duele no 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 es para gente que le gusta el campo que le gusta hacer tortillas rescoldo que le gusta tirar una papa ahí mi hermano y que se hace en el rescoldo y después sale la peleta que un zapallo lo tira un pedazo zapallo a él es rico amén estoy hablando de esa gente que le gusta el choquero ponerlo ahí que hierva y echarle el té mi hermano hablando de esa clase de gente a esa gente que le gusta el humo yo le hablé que ya en el campo hay cuatro hectáreas para quedarse amén así que mi hermano me dice si no va no hermano si yo no muero antes recuerde siga antes si esta es la obra si el hombre pasa la palabra sigue amén gracias a Dios ayer tuve esta como la una con Dolores y había encargado una camilla donde está la hermana Elena no la veo ah la hermana Elena está haciendo clase y mi hermano Rodríguez papá me trajeron una camilla y el martes había pedido yo era el médico si me pudieran hacer un drenaje linfático entonces andaba muy adolorido viendo el doctor Araya entonces no había ya en la clínica no había personas para hacer ese trabajo entonces porque me sentía muy prendido en el cuerpo muy muy adolorido hermano desde el viernes en la noche que el hermano Avello me trajo el pedazo de queso más grande en mi historia que he tenido era así y así era medio queso y dos arrollados de guaso bueno el arrollado de guaso le di duro pero el queso lo tenía guardado para este evento de esta semana pero le dije ese viernes el hermano a cualquier momento de preguntar conmigo ¿cómo encontró el queso? le dije voy a comer un poco y esa parte me pateó y empecé con dolores el día viernes en la noche tuve que obligados a la clínica el día sábado el domingo a la clínica de nuevo suero quizás qué cosa suero exámenes la verdad no se las puedo contar hay momentos buenos y momentos malos y fue así que descubrieron los médicos que no debo comer más queso ni debo comer más leche ni lácteos y yo soy bueno porque me gusta ver una película tomar un un capuchino o sea un litro no un capuchino chico no un litro hermano el ahí toma hermano y vamos tomando o tomar un litro de leche me encanta o si hay galletitas mejor y fue eso lo que me causó estos problemas porque ya no estoy en edad para producir calcio ya mi cuerpo no necesita calcio estoy pasado en proteína para que le cuento y ya me han hecho todos los exámenes y y y y el domingo me tiraron un escáner y luego me sacaron del escáner porque no 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 el paciente tiene 65 años tiene 10 veces o sea 6 meses y 10 días creo que hagan el examen de sangre no sabemos si va porque es un es un examen de sangre con una mezcla no me acuerdo como se llama que le da calor al cuerpo hermano como que separan la sangre del ¿cuánto? entonces me dijo no se preocupe por eso porque eso le va a suceder pero no me hable nada la posición del cuerpo y tuve que hacer el examen de sangre si podía soportar eso para agotarlo por la orina ya llegó el examen no está bien caballero no tiene sida ni un problema y me hicieron el examen feliz y contento y el día el día lunes estaba tan relajado que ya terminé y dije yo señor terminé 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 después que pasó el tiempo el tiempo de otra vez comenzaron de nuevo ya hermano Juan Carlos el martes médico el doctor Araya me dice señor yo he tenido diez cólicos renales y fue por esto por esto por esto por esto pero dejé el queso dejé esto y no volvieron más les recomiendo que se tome estos remedios y se compre cervecita para que le corra más rápido el cuerpo estuve preguntando los nombres de la cerveza no me lo tomé ni una amén y gracias a Dios mi hermano podemos decir esta mañana gracias a Dios y sus oraciones estos cálculos son son saca carácter porque a veces usted quizás la esposa la esposa de uno que no ha tenido esto no lo entiende a veces cuando llegan solamente conversar es para ser que usted rebotando la voz adentro no quiere que nadie lo moleste no quiere que nadie lo toque y un día le dije ándate a otra cama le dije mi esposa porque no no es una cosa hermano que no se la doy a nadie ojalá Dios le ayude a ustedes Dios le dé gracia y como ya estamos viejitos mi hermano ya no podemos hacer este arreglo y la verdad las cosas que yo he fallado porque este último tiempo me ha puesto bueno bueno para comer huevo me pibieron el huevo también y sobre todo el hermano fierro me salía huevitos de no sé dónde los compraba pues bueno el hermano cañuleo el hermano miere el hermano parra me traían huevitos quesitos mi hermano y me ha puesto bueno mi esposa me decía no 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 me veía dos tres huevos uh está con después llegaba que era más huevos oso dos huevos en la copia déjame a mí yo los pegaron pero comía harta y ahora tuve que padecerla nueve días hermano estuve sin ir al baño nunca nunca en mi vida había pasado que no debía estar ahí oh desesperante inflamado esta parte todo esto entonces ayer cuando llegó mi hermana Rodríguez le pedí que hable el viernes con la hermana Elena o sea mi hermana no Elena la hermana Rodríguez Belén Ruth perdón Ruth Rodríguez elige caso la hermana hacía este asunto drenaje si entonces tiene que venga porque yo sabía que con eso ya le iba ya tiempo otra me han hecho un drenaje linfático así que ayer cuando llegó con el hermano Rodríguez y los hermanos estaban ahí empezó a hacer un drenaje desde aquí mi hermano toda esta parte después toda la espalda los brazos y yo sentía el cuerpo o sea vientito así y ya después que se fueron fui al baño y hoy día normal hermano pero no me podía las piernas de lo débil y ahora ya damos gracias a Dios que Dios ha ido proveyendo todo así que le damos la gloria y le damos la honra le damos la alabanza así que los hermanos las hermanas que siempre me traían huevos hay que pasar el aviso y me traían huevos quesos no me traigan mal tráiganme quizás jamón salmón ahumado esas cosas es que son saludables el salmón ahumado es muy rico a mi me gusta el salmón ahumado porque lo caliento y le echo le echo miel y queda sabrosísimo así que hay hermanas que de sus gallinitas traen primicia de los primeros huevitos pero si quieren traerlos traiganlos pero yo no los voy a comer seguramente mi esposa o o regalaré a un hermano pero me cuidaré me dijeron que solamente me voy a comer la clara y difícil y difícil así que le damos la gracia al señor por todo lo que Dios ha movido miren que están atentos así que esperamos que Dios en su gracia Dios Dios nos dé gracia para mantenernos así que a él sea toda la gloria toda la honra toda la alabanza así que esperamos que Dios en su amor en su misericordia Dios nos sea ayudándonos aquí hay un médico me hizo eso el riñón donde baja el cálculo y ahí se estaciona en la ureta la piedra y ahí la ureta nuestra es una parte muy sensible con todo el organismo le prende todo el organismo entonces lo único que queda me dijo él operarse porque se agarra pero parece que ya se fue ya así que nada más huevos mano nada más leche nada más crema amen nos ponemos de pie ah queso sí díganle al hermano bello si no me mata ya está matando al suegro padre te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria como tú señor Jesús cada día cada hora señor nos da de tu gracia nos da de tu amor y tú nos cuidas señor 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 Jesús esta mañana cuando mi hermano Vicente está tan enfermo padre sea tú bajando tu gracia tu espíritu santo sea con el padre que sea obrando padre sea guiándole y guardándole junto a su familia ahí padre porque sabemos que para ti no hay nada imposible para los hermanos que estamos saliendo te damos las gracias porque eres tú el dios único grande y maravilloso que nos cuida que nos protege señor nunca nosotros en nuestra vida nos cuidamos lo que comimos lo que anduimos pero es triste llegar a esta hora tener que cuidarse de ciertos alimentos que nos causan daño al cuerpo te amamos te bendecimos ayúdame a ser fuerte padre ayúdame señor a obedecer tu palabra y ayúdame también señor Jesús a pararme firme en esta hora por lo que tú nos has dado señor señor te doy gracias estoy contento y estoy agradecido por el trabajo que están haciendo nuestros hermanos en Lanco te doy las gracias por los trabajos que han estado haciendo allá en la parte alta de donde vamos a estar que han hecho los baños señor señor te damos las gracias porque si tú nos permites estar en ese lugar estaremos señor cocinando con leña estaremos señor cada hermano cada matrimonio que vaya con sus hijos llevará sus víveres señor llevará su ollita o su tarro y podremos tener unos días de campo señor porque es un día glorioso maravilloso te amamos y te bendecimos te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria tu espíritu santo sea obrando en cada uno de nosotros que nuestro fundamento sea el fundamento correcto padre y también señor en esta mañana saludamos a nuestro hermano Juan Carlos que estuvo de cumpleaños el viernes y está de cumpleaños también su nieto padre y esta mañana está con con su familia y en Curicó padre en Corral de Piedra sea tú con él guiándole guardándole padre para que él no tenga ninguna preocupación para mañana ya que estamos bien padre te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza porque tú eres nuestro amparo tú eres nuestra fortaleza te damos las gracias señor guíanos y guárdanos a cada uno ahora señor al salir por estas puertas que seas tú guiándonos a nuestro hogar padre guardándonos sabiendo que este es un día que han anunciado padre que tendremos un máximo de calor de 36 grados aquí en Santiago quizá mi hermano de San Felipe los andes ellos lleguen a 38 grados pero seas tú guiándonos y ayudándonos tu gracia sea bajando padre tu Espíritu Santo sea ayudándonos y este jueves cuando ya esté viajando nuestro hermano Gastón Guevara que va a estar llegando el viernes en la mañana seas tú guardándole padre celestial que tu Espíritu Santo sea con él padre que seas tú obrando en cada uno de nosotros te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria en este nombre que es sobre todo nombre en el nombre del Señor Jesucristo Amén Saludos a su hermano Saludos a su hermana y lo vamos cantando ese chorito que están tocando mi hermano Saludos a su hermano Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tú le diré, oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente que nos salva. Oh, preciosa fuente sanadora, para todos tú le diré, oh, preciosa fuente sanadora, para todos tú le diré, oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente que nos salva. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente que nos salva. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí, es la fuente sanadora, gloria a Dios que salva a mí Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar a mí. Esta fuente quiero sanar, aún hay días de gritar. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar a mí. En la mente que nos daña, ya que abrió el Salvador, tuyas aguas refrescantes son de ver el amador. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar a mí. En la muerte que nos daña, Cristo ofrece la salud. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar a mí. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios de sanar 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 a Amén. Amén.